Ahora mismo vamos a abordar una de las integrales más importantes y a la vez dificultosas, controvertidas, apestosas para los estudiantes. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué? ¿De qué estamos hablando? Un momento, paciencia, mirad. Yo quiero calcular el área asociada a esta linda circunferencia. Para que todo sea más sencillo, voy a suponer que está centrada en el origen, 0, 0, plano cartesiano, eje de las X, eje de las Y, y el radio SR. ¡Qué bonito! Aquí el punto 0, 0, 0, 0, 0, 0. Pues mirad, parto de lo siguiente. Hay otras formas de hacer esto, yo lo voy a hacer así. Sí, pues sí, parto de la ecuación de una circunferencia del radio R centrada en el origen. Y voy a despejar Y. Primero, primero escribo que Y cuadrado es igual a, a ver, todo el mundo que está aquí, sabe despejar perfectamente. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, pues Y cuadrado es igual a R cuadrado menos X cuadrado. Y ahora voy a despejar Y. Mirad, hay dos valores de Y que satisfacen esta ecuación. Un valor, un valor para Y, es esto, raíz cuadrada de R cuadrado menos X al cuadrado. ¿Por qué esto es una solución de esto otro? Pues porque Y por Y, es decir, raíz cuadrada de esto por raíz cuadrada de esto, es igual a ello. Y también esto es otra solución de esta ecuación, porque menos raíz cuadrada de esto por menos raíz cuadrada de esto, es decir, Y por Y, pues es también esto. Menos por menos más, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esta solución de esta ecuación? Pues mira, esta solución es esta curva, esta curva. ¿Veis? La circunferencia tiene dos ramas, esta positiva y esta negativa. Pues Y sub 1 es la rama positiva. Y sub 2 es la rama negativa. Aquí está. Mira, esto es una función, esto es otra función, esto no es una función. Yo me voy a quedar con esta función para calcular el área asociada a esta circunferencia. Así que yo voy a despejar esto, podría utilizar esto, pero no lo quiero. No lo quiero. Tú sí lo quieres, lo tomas. Yo lo dejo. ¡Venga, Juan! ¡Venga! ¡Qué interesante! Sí, mira, voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y me voy a quedar, me voy a quedar entonces con esto que hay aquí. Mira, voy a escribir aquí el radio. Y repito, repito. Espera, sé que se queda así. Es que esta curva viene dada por esta ecuación. R al cuadrado menos x al cuadrado. Estaréis todos de acuerdo conmigo en que el área asociada a esta circunferencia, pues, puede escribirse como dos veces, dos veces, el área de este semicírculo, ¿verdad? Todo el mundo está de acuerdo conmigo. Incluso, puedo decir que el área de esta circunferencia, mejor dicho, el área asociada a esta circunferencia es cuatro veces esta porción. Esta porción. Es decir, un cuarto del círculo completo. Yo voy a hacer los cálculos, yo voy a hacer mis cálculos utilizando esto que hay aquí. Venga, con tranquilidad. Esto lo borro. Esto lo borro. Y escribo este hecho. Una verdad como una casa. Voy a utilizar integrales dobles. Que no os gusta, pues, esperéis un poco, porque al final una integral doble, la integral doble que yo voy a utilizar, se va a transformar en la integral que tú utilizarías. No, así que no quiero yo, pues, no quiero ninguna lágrima, ningún yoro. Mira, el área que buscamos es cuatro veces esta área. Y esta área, ¿a quién es igual? Pues, base por altura. Y voy a expresar esto de base por altura utilizando integrales dobles. Consideremos que la base está formada por trocitos infinitesimales que yo voy a llamar diferencial de x. Y la altura está formada por trocitos infinitesimales que voy a llamar diferencial de y. Mirad, aquí está ya en punto cero cero, ¿eh? Base por altura, base por altura. La base, la base, yo la voy a escribir de esta forma. Vamos a ver. La suma de cada uno de esos cachitos infinitesimales desde cero, desde aquí, hasta ahí. ¿Y qué es esto? Bueno, pues, r, r, de aquí a aquí, r, ¿verdad? Desde cero hasta r. Bien, esto sería la base. Vamos ahora con la altura. ¿Qué es la altura? Pues, la altura es la suma de cada uno de estos trocitos infinitesimales que llamo diferencial de y. ¿Desde dónde hasta dónde? Pues, desde cero hasta que me doy con el techo. ¿Y el techo qué es? Pues, es esto. Esto. Esto es el techo. Ahí está. Toma, toma, tómalo. Tómalo. Oye, que estamos manejando integrales dobles. Así que, esto tiene que ir ahí, de cierta manera. Voy a escribir esa integral doble de forma adecuada, ¿eh? La correspondiente a esta área. Lo escribo aquí. Esta área en forma de integral doble sería, pues, esto y esto. Ahí está. Ahí está. Lo tenemos. Lo tenemos. Luego, luego, esto de allá afuera, luego lo volveré a escribir. Luego, el área que buscamos es cuatro veces esa cosa monstruosa. Tranquilidad que vamos a aclarar enseguida su aspecto. Aunque después de aclararlo, vamos a tener que resolver una integral que da muchísimos problemas. Pero que es muy interesante también, ¿eh? Ya lo veréis. Ya lo veréis. Todo el mundo aquí hasta el final, ¿eh? Para aprender un montón de cosas. Bien. Bien. Bueno, fuera de esto. Fuera de esto. Fuera de esto. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Esto es lo mismo que cuatro veces. Mirad. La integral de esto, con estos límites de integral. La integral de esto es esto más una constante. Entonces, si tenemos una integral definida, esto es igual a I. Con estos límites de integración, bla, 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 y aquí cero. Esto al final es igual a simplemente R al cuadrado menos X al cuadrado. Luego, esto, esto, lo escribo de esta forma. Y yo puedo decir que A es igual a cuatro veces integral desde cero hasta R de esto. Diferencial de X. Mira cómo se nos ha quedado, ¿eh? Mira cómo se nos ha quedado. Se nos ha quedado aparentemente nada. Pero ya os digo, aquí hay muchísimos problemas. Los estudiantes sufren con ello. A ver, menos X al cuadrado diferencial de X. Espera. Vamos a tratar de resolver esta integral. Para ello, voy a echar mano del siguiente triángulo diabólico. Triángulo rectángulo verdaderamente diabólico. Si yo llamo a, si yo digo que esto es R, la hipotenusa es R, y este cateto es X, aplicando el teorema de Pitágoras demostraría que este otro cateto es esto que hay aquí. Mira, tómalo, tómalo aquí enterito, ¿eh? Tómalo enterito. Y si ahora encima juego con las razones trigonométricas, madre mía, madre mía, venga, a jugar con ellas. Fijaos, seno de este ángulo, seno de ese ángulo es igual a cateto opuesto al ángulo, X, dividido entre la hipotenusa. Toma, toma, toma. Es decir, esto todo escribirlo como X igual a R veces seno de teta. Y si ahora diferenciamos miembros, mira, diferencial de este miembro, diferencial de X igual a diferencial de este otro miembro. R es constante por seno de teta. Con seno de teta, diferencial de teta. No, no he terminado todavía. También, muy importante, escribir la razón trigonométrica coseno, coseno de teta, coseno de teta para este triángulo rectángulo, cateto adyacente o contigo a este ángulo, dividido entre hipotenusa, hipotenusa, sí, pues venga, todo esto aquí, lo llevamos aquí. Y además, vamos a tener que hacer un pequeño cambio de variable, un gran cambio de variable en cuanto a los límites de integración. Bueno, esto lo vemos ahora, ¿eh? Mirad, mirad, con esto que hay aquí, puedo escribir que el área es igual a cuatro veces esta integral entre cero y R y tenemos aquí esto. Venga, empezamos a sustituir cosas. Como veréis, puedo escribir, usando esta igualdad, que raíz cuadrada de R cuadrado menos X cuadrado es igual a R por coseno de teta, R coseno de teta. Venga, donde vea esto, pongo R coseno de teta. De aquí he extraído esta información. Bueno, pues R coseno de teta, R coseno de teta por diferencial de X. Pero diferencial de X, ¿a quién es igual? A R coseno de teta. Esto de aquí lo borro, que me molesta, ya lo he usado. Pues diferencial de X he dicho que es R coseno de teta diferencial de teta. Es decir, es decir, tengo R cuadrado por coseno cuadrado de teta diferencial de teta. R cuadrado sale fuera, sale fuera de la integral. Esto es lo que hay entonces. Esto es lo que hay entonces. 4R cuadrado integral de coseno cuadrado de teta diferencial de teta. Y los límites de integración entre 0 y R. ¡Vale! Vamos a tener que hacer algo que sienta fatal a los estudiantes. Cambiar esos límites de integración y expresarlos en función de teta. De teta. ¿Cómo es posible, Juan? Pues mira, puedo ir aquí, puedo ir aquí. Y ver lo que pasa, por ejemplo, cuando X tiende a 0. Mira, cuando X tiende a 0, ¿qué pasa con esto? Pues que tendría que esto tiende a 0, ¿verdad? Y si esto tiende a 0, seno de teta ha de tender a 0 también. Bien, y seno de teta tendiendo a 0, ¿qué implica con ese ángulo? ¿Qué significa esto? ¿Cómo se comporta este ángulo? Cuando seno de teta tiende a 0, ¿qué pasa con ese ángulo? ¿Hacia dónde va ese ángulo? Eso era lo que quería decir. Pues, si X tiende a 0, seno de teta tendiendo a 0 significa que ese ángulo tiende a 0. Una verdad como una casa. ¿Y qué pasa si tenemos esto? Que X tiende a R. Si X se va acercando cada vez más a R y a R y a R, pues esto tiende a 1. Esto tiende a 1, señores míos. Y seno de un ángulo que tiene a 1, ¿hacia dónde va ese ángulo? Seno de teta igual a 1. ¡Pi medios! ¡Pi medios! Cuando X tiende a R, entonces teta tiende a pi medios. Ahí está. Ya tengo, ya tengo el cambio. Que X es igual a 0, chicos. El ángulo teta, 0 radiales. Que tenemos que X es R, el valor del radio. Chicos, pi medios radiales. Vamos, vamos. Yo no sé, yo no sé si me he explicado. Que sí, fantástico. Que no, me dejáis comentario debajo del vídeo en la zona de comentarios. El caso es que yo he sustituido los límites de integración de esta manera. Y ahora, otro momento clave, matador igualmente, para los estudiantes. Vais a permitirme, vais a permitirme que borré cositas. Yo puedo escribir, yo puedo escribir ahora, que el área que buscamos es 4, 4 R cuadrado, veces, esa integral. Espera. Así, así. Me está encantando. Me está encantando. Borro. Razón trigonométrica que hay que conocer. Chicos, mirad. Conseno cuadrado, conseno, conseno cuadrado. De un ángulo se puede escribir, se puede escribir así. ¿Que de dónde viene esto? Por favor, vete a ese vídeo, eh. Ahí te lo explico paso a paso. Yo lo utilizo. Este 2, lo puedo sacar, lo puedo sacar, venga. Lo saco, lo saco. 4 R cuadrado, dividido entre 2. Madre mía, no sé por qué. Voy hacia arriba. Buf, buf. Tengo esto. Tengo esto. Tengo esto. Uno más, coseno de dos veces el ángulo, diferencial del ángulo. Diferencial del ángulo. Bueno, esto es lo mismo que 4 R cuadrado, dividido entre 2, integral y medios, 0, diferencial de teta, más integral y medios, 0, coseno de 2 teta, diferencial de teta. Cierro, cierro, cierro. Estamos a punto de terminar ya, eh. Estamos a punto de terminar. Mirad, integral de diferencial de teta es teta. Y teta, con estos límites de integración. A ver, me explico aquí. El diferencial de teta es igual a teta, más una constante, pero como tenemos una integral definida. Esto sería esto. ¿Eh? ¿Eh? Pi medios. Esto que hay aquí es pi medios, pi medios. Y esto que hay aquí, un poco más laborioso, pero no mucho, eh. Si escribo aquí se ve, sí. Tengo ahora esto, eh. Mira, mira, mira. Coseno de 2 teta, diferencial de teta. Puedo hacer un pequeñísimo cambio de variable. Si yo digo que t es igual a 2 teta, puedo decir que diferencial de t es igual a 2 diferencial de teta. Esto es, esto es, eh, diferencial de teta, espera, pongo un punto y coma. Diferencial de teta es diferencial de t medios. Cambio de variable. Eso es lo mismo que integral, coseno de t, diferencial de t medios. Bien, bien. Y esto es igual, espera, que se vea, eh, 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 esto es igual a un medio integral de coseno de t, diferencial de t, es decir, un medio seno de t, pero t es 2 teta. T, esto es 2 teta. Chicos, chicos, chicos. Esto es igual que un medio seno de 2 teta. Y con los límites estos de integración. Mirad, seno de 2 por pi medios es seno de pi. Esto es 0. Menos seno de 0, 0. Esto es igual a 0. 0. 0. Conclusión. Conclusión. Que hemos terminado, hemos terminado. Hemos terminado. Conclusión. Pues que el área, el área que buscamos, ¿os acordáis? Ya sabemos lo que va a dar. Pi r cuadrado. El área que buscamos es 4 r cuadrado. Dividido entre 2 por pi medios. Es decir, 4, 4 pistas con as. Pi r cuadrado. Tómalo. Bien. Bien. He sufrido muchísimo. He sufrido muchísimo. Funciona, funciona. Está todo bien. Funciona la cámara, me refiero. He sufrido muchísimo. ¿Por qué? Pues porque es algo tedioso. Largo. Hay cambios de variable. Cambio de límites de integración. Hay que utilizar que si pitágoras. Que si razones trigonométricas. Que si razones trigonométricas. Nutritivo a tope. A repasar esto, ¿eh? A repasar esto. Yo ya me voy. Dos cosas quiero decir. Queréis ver más cálculo de áreas utilizando integrales. ¿Por qué no integrales dobles? Pues en la descripción del vídeo dejo un link a mi lista de reproducción sobre cálculo de áreas utilizando integrales. Y lo que me encanta, lo sabéis, que me dejéis comentarios en la zona de comentarios, debajo del vídeo. Venga, estoy esperando comentarios, ¿eh? No me hagáis esperar. Nos vemos pronto. Vamos, vamos. Gracias.